Mira, hablemos de situaciones más importantes, señores, no sé si ustedes lo saben o no, y si no se los digo, la serie de Telemundo Señora 03, La Coyote, sigue liderando los niveles de audiencia a las 10.9 centros acá en Telemundo. Nosotros conversamos con Mauricio Henao, quien participa en este proyecto, La Señora 03, a las 10.9 centros, y nos contó cómo enfrenta los retos de su carrera en la serie La Señora 03, a las 10.9 centros. ¿Le dije el horario por fin o no? Es un tema que creo que lo vivimos a diario y no nos podemos esconder. Yo creo que lo que la gente quiere es saber cómo se vive, cómo lo viven ellos, y nosotros simplemente somos actores y lo contamos tal cual como es. Con estas palabras, el actor Mauricio Henao defiende la trama que cada noche lidera la audiencia de la televisión hispana, Señora 03, La Coyote. ¿Participar en estas series te ha dado algún tipo de temor o no? No, claro que no, lo he disfrutado mucho, ha sido un reto de verdad, siempre creo que decimos lo mismo, pero de verdad que ha sido un reto actoral muy fuerte para mí, tratamos de hacerlo lo más real posible, es una serie que grabamos 100% la ocasión, entonces nos entregamos aún más cuando estamos en la frontera. De la polémica en la que se vio involucrado el cantante Gerardo Ortiz por supuestamente incitar al feminicidio, a través de un video musical, Henao aclara que lo de ellos en la serie es solo una interpretación. No, 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 somos, no sé qué video hizo el señor, pero no, nosotros somos una serie que, como te digo, lo único que hacemos es contar un poco qué es lo que sucede tal vez en una vía real de un narcotraficante y con un poco de ficción, claro que sí. Pero cambiando de tema, desde que el histrión de origen colombiano compartió créditos con William Levy en la telenovela La Tempestada, las comparaciones nos hicieron esperar. No me comparo con nadie, fíjate, creo que es lo peor que puedes hacer, creo que tienes que hacer una carrera por ti mismo, esforzarte y pues creo que me he esforzado demasiado para compararme con alguien. Pero ¿cómo enciende las redes sociales mostrando los atributos? Júzguense y va por el camino del cubano. No, William tiene un cuerpazo. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. ¡Ah! Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llegamos a una operación, pero es siis, es sentida, sentido. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame hablar no sé cuánto tiempo.